Te advertí que era casado. ¿No le gustaban los compromisos, maestro? Escúchela, maestro. Ya, la voy a estar escuchando. Yo no te prometí nada que no pudiera cumplir. Te advertí que era casado y me haces tarde así. No es justo que ahora pretendas que dejé todo por ti. Si es verdad que tú me quieres no me ocasiona el problema. Sígueme haciendo feliz. Reconozco que en tu entrega sacrificaste tu honor pero a cambio de esa ofrenda te enseñé lo que es amor. No es justo que ahora pretendas que dejé todo por ti. No te sientas despreciada te advertí que era casado nada tiene que exigir. mozo, seis más. ¡Por ella! Reconozco que en tu entrega sacrificaste tu honor sacrificaste tu honor pero a cambio de esa ofrenda te enseñé lo que es amor. Te enseñé lo que es amor. No es justo que ahora pretendas que dejé todo por ti. No te sientas despreciada que a ver que era casado nada tiene que exigir. Gracias.